Con el agua del bautismo comenzamos a formar parte de este pueblo de Dios y mirando hacia allá como vemos esta agua aquí enseguida hay todo un canal de aguas negras este don de Dios tan hermoso que hemos hecho de él eso es lo que ahora queremos hacer en este camino empezar a caminar cuidando la belleza que Dios le puso a toda su creación y a cada una de sus criaturas de tal forma que podamos caminar juntos no solamente los miembros de la iglesia sino también caminar con nuestros ríos con nuestras lagunas con nuestros bosques con toda la flora y toda la fauna que Dios nos regala caminar juntos hacia el cielo nuevo y la tierra nueva sabemos que la situación del río de la sabana que nace allá por la sierra de la providencia y que desemboca en la laguna de tres palos ha sido todo un desgaste desde hace décadas no lo hemos cuidado y somos parte del problema nosotros mismos quizá hemos contribuido o lo hemos permitido que este río en el cual nuestros antepasados venían a bañarse venían a llevar agua para el uso de la casa venían hasta pasear ahora está nauseabundo y eso nos preocupa en el plan diocesano de pastoral hemos visto que esta tiene que ser una prioridad el cuidado y la protección de la creación del medio ambiente y vamos a trabajar por ahí y que bueno que estas ocho parroquias hagamos un camino juntos Dios nos puso juntos y aquí es donde Dios quiere que demos frutos estamos celebrando todavía el jubileo por la tierra desde el primero de septiembre hasta el 4 de octubre en el cual el papa Francisco nos ha invitado a esta iniciativa que une a muchas iglesias cristianas iglesias protestantes iglesias ortodoxas a que todos juntos busquemos el cuidado de esa creación y quizá donde más nos duele este río y esta laguna representan una gran preocupación para las comunidades que viven aquí al lado pero también para la ciudad que va a ser Acapulco con una laguna colapsada de podredumbre donde las aguas negras van a caer todas de toda esta región eso va a dañar nuestra salud y la salud de esta ciudad y desde luego la de aquellos que vivimos a los lados del río y de la laguna por eso vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos muestre el camino queremos comenzar por educarnos nosotros los miembros de las comunidades parroquiales y desde las comunidades educar a todos nuestros pueblos en el cuidado de la creación y no solamente educarnos sino tener iniciativas programas que nos ayuden a mejorar estas cosas programas que fomenten la agricultura orgánica programas que ayuden al reciclaje de los desechos o al manejo adecuado de los desechos sólidos de la basura programas que nos ayuden a mejorar las cosas y apoyar también iniciativas que vengan de la sociedad si la comunidad no se mueve este río va a ir de mal en peor tenemos que movernos tenemos que buscar unir esfuerzos para hacer lo que nos toca a nosotros y de ahí demandar a que las autoridades hagan lo que les toca hacer las autoridades de todos los ámbitos desde el federal hasta el local tienen esa responsabilidad que la ley les da cuidar también el medio ambiente y en este caso restaurar lo que se ha destruido así que desde aquí desde este lugar queremos caminar como comunidades pero también exigir que las autoridades hagan lo que les corresponde ya sabemos que el gobierno federal ha comenzado un programa a través de la Semarnat para restaurar cuencas ya comenzaron con la cuenca del río Tula queremos que esta cuenca la tomen en cuenta y que de esa manera un día podamos disfrutar este río podamos venirnos a pasear podamos utilizar esta agua de manera que nos sirva a todos y por consecuencia que esta laguna que tenemos hacia abajo pueda seguir dándonos la riqueza que sabe dar y de esa manera podamos tener mejores condiciones de vida para todos que esta Eucaristía hermanas hermanos en la que Cristo se manifiesta venciendo el poder del pecado y de la muerte con su resurrección con su muerte y resurrección nos aliente nos aliente para hacer este camino que muramos al pecado que muramos a nuestros egos en los cuales cada quien busca sus propias conveniencias y que nos abramos al bien común y al bien de la casa común que Dios nos ha concedido vamos pues a participar en este misterio de nuestra fe de nuestra